Oiga, ¿que está mandadón subido de la intimidad? ¿Está subido de color? Hubiera podido estar un poco más mandadón, pero no quisiera. No, no es cierto. No, lo que pasa es que yo manejo algo, una sensualidad, pero con mucha calidad. No caigo en lo vulgar, ni mucho menos. Entonces manejo un instinto, nada más, como que la gente perciba cosas, pero nada más, que se quede a la imaginación. Ahí en España, ¿qué piropos le echan en la calle? Ay, pues, tía, estás muy maja, cosas así. Maja, es guapa. Sí, estás muy maja o arta, que bien te ves. No sé, la que más me gustó fue la de la cinturita de avispas, así. Nunca se me olvida, pero me gustó mucho, me impactó, ¿no? ¿Cuántos centímetros tiene de cintura? Muy poquitos, muy poquitas. Tengo, tengo cincuenta y siete, cincuenta y seis y media cincuenta y siete. En nombre de todas las personas que nos están viendo, le voy a dar otro beso, qué abusivo, ¿verdad? Uy, sí. Parry, un buen video. Me voy a dejar marcado. Parry, un buen video. ¿Otro? El abusivo. Parry, un buen video. Gustavo Adolfo, infante. Italia.